¿Cómo desarchivar una historia sin esperar 24 horas? Para desarchivar una historia y no esperar 24 horas lo que vas a hacer es lo siguiente Vas a ingresar en tu cuenta de Instagram y le vas a dar en la parte inferior para ingresar en tu perfil Una vez que estés acá, vas a ingresar acá en el signo de más para agregar una historia Luego que agregues tu historia, vas a venirte acá donde aparece ya tu historia y la vas a eliminar Le vas a dar en el signo de más y le vas a dar en eliminar Luego que la elimines, vas a irte acá arriba de los tres puntitos y vas a buscar donde dice tu actividad Y vas a darle donde dice eliminado recientemente Acá te va a aparecer lo que hayas eliminado recientemente Y ahora lo que tendrías que hacer es esperar unos minutos para venir a esta opción que dice archivo Después de pasar unos minutos, estas historias te van a aparecer archivadas Para desarchivarla, lo que tendrías que hacer es darle desarchivar Y listo, automáticamente tu historia quedará desarchivada sin esperar 24 horas Gracias por ver el vídeo